¿Qué le parece a Muñeco? La muerte, la me parece que es un golpe, creo, porque ya conchuga no quiere renunciar a todo lo que ha pasado. Se suponíamos que habíamos votado por la democracia, ¿no? ¿Por la honestidad? Lógico, tiene que ser así, pues todo lo malo votar, ¿sí o no? ¿Lo va a quemar este fin de año? Lógico, ¿cómo no? ¿Como rata que es? Se perfila como el muñeco más vendido del año. Llama la atención y todos comentan sobre él. Pucha, que pensamos que ya habíamos capturado todas las ratas, pero salió otra rata. Dios mío. Y este, ¿sabe qué? Este lo hizo en el menor tiempo. Este se pasó para los récord Guinness. Estoy absolutamente seguro que voy a salir libre de estas falsas imputaciones. Ay, Dios, ya lo copo y lo quemo. ¿Qué? Por Juan, todavía. ¿Por qué se me parece a los ratos de sonido? Sí. El fantoche de Omar Chejade ha eclipsado al de Rosario Ponce. Ambos fabricados por Freddy Sánchez y que con 15 años en el rubro, asegura conocer el sentir popular y acertar en el negocio. Ahorita que está preguntado nada más es por el Chejade. Es el más popular ahorita en la piñetería. ¿Ya? Así es. ¿Y cuánto cuesta cada muñeco? Bueno, cada muñeco le va a salir a 12 soles cada uno. La prevención es un promedio de 3.000 piñatas. 3.000 Chejades. 3.000 Chejades. ¿Y tú crees que los vendas? Sí, se venden. Ha decepcionado a todos, sobre todo una persona de que toda la campaña o durante la campaña que se hizo el abanderado de la no corrupción y todo. Porque tengo la conciencia limpia, que no tengo nada que esconder. Se pasó de Carigé, vea. ¿Se pasó de qué? Carigé. ¿Por qué? Caradura. ¿Ah, sí? Sinvergüenza. Con quienes conversamos en el Mercado Central sostienen que quemarán lo que consideran mentiras al cerrar el año. Se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. Se lo merece, sí. Mi actuación termina en las Brujas de Cachiche. Y no es una sola paz, sino son dos cosas. Lo de Andahuasi y también lo de Entraña Eléctrico. Entonces no puede ser una mera coincidencia. Entonces hay algo ahí. Qué bien este puñeco que lo saquen de esa manera para que la gente se dé cuenta de lo mal que está actuando. Está bien. Bien, quemado está.